Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este día os traigo otro vídeo de VGC 2020 En esta ocasión os traigo mejoras gráficas para el canal Y es que amigos, como podéis ver, tenemos un nuevo layout Bueno, un nuevo layout, no, un layout que antes no teníamos Lo cual, bueno, se lo agradezco a CKare que, bueno, él no me lo ha creado Él me ha ayudado a crearlo y me ha enseñado todo lo que se necesita Al menos a un nivel básico, como lo he hecho Al final lo he podido crear yo este con su ayuda Así que muchísimas gracias, os dejo el canal de CKare en la descripción, ¿vale? El sube gameplays de hack rooms y de juegos normales de Pokémon Cinehunting también creo que hace, así que pasaros por su canal Y luego, pues aquí tenemos el equipo, ¿no? que vamos a jugar El equipo que el team building lo creamos en un directo Seguramente, pues, os acordaréis Tenemos ya Indidi, Alakazam, que combinan muy bien Ya sabemos, el basta fuerza con el campo de psíquico Pega unas hostias increíbles Duraludon, Terrakion y Winsicott, ¿no? con el típico paliza Terrakion Que es un clásico Y luego Lapras, Gigamax, ¿no? Tenemos aquí abajo el ID del equipo Pero también en la descripción os dejaré también el Poképast del team Así sin más Hechas las presentaciones Vamos a jugar Si tenéis cualquier sugerencia De cómo mejorar el equipo Podéis dejarlo en los comentarios, os insto a ello O cualquier cosa que dejaríais Y... vamos a ver Este es, este es, vale, perfecto Y poco más Pues también el layout, evidentemente, pues Aún se puede mejorar Pero ya es una base Y a mí ya me parece bastante bonito A ver cuándo actualizan ya las Rankeds Porque aún estamos jugando en amistoso Y vamos a jugar contra el señor Ricky Rick and Morty Que lleva Polito, Ed Kingdra, Poligon 2, Sisor Amungus y Maruak Me parece un equipo muy sólido No creo que juegue Trick Room Pero puede jugar Polito, Ed Kingdra Bueno, no, porque Poligon 2 y Amungus no creo que empiece Entonces, si yo empiezo con Indie y Alakazam No es tan bueno Si tuviese la semilla psíquica estaría muy bien Pero Indie llevo gafas protectoras justamente para el Amungus Porque me tocan mucho los huevos Pero no creo que juegue Amungus de Learth No, no, no le molesta tanto Quizás creo que voy a empezar con Lapras Meter el campo está muy bien Y creo que contra este equipo meter el campo es súper fácil No tiene nada contra Lapras Me lo voy a poder tanquear bien Luego... No sé Indie para soportear a Lapras en plan Follow Me Y pegar Podría ser una opción Sí, así además el puño bala de Sisor tampoco me tocaría los huevos Luego Duraludon Sí, ojo con Maruak que tiene para rayos Pero poco más Y luego no sé si Alakazam Porque... Tiene... El Amungus es muy molesto Y no tengo Taunt con el Whimsicott Pero tengo Helping Gen Y en Core Voy a jugar Alakazam Bueno, es que Alakazam sin el campo, tío No es tan bueno Va, voy a jugar Alakazam Con el campo podré tanquear un poco, ¿no? Llevemos la Refle Luz Me ayudará a tanquear un poco No sé Bueno, es Life Force Alakazam no es Sash Pero bueno Oh, me encanta su tarjeta en plan Yo soy el rey Aunque no, pega nada Que lleve un traje y luego una corona medieval Pero bueno What the fuck What the fuck What a surprise En fin Hostia, puta idea ¿Dónde ha sacado la corona, tío? Hostia, me mola mucho la corona, tío Me mola Vale, pues Se viene Lapras El Liofilización se puede cargar aquí Al Kingdra de un golpe, ¿vale? Pero no va a pasar No vamos a hacernos ilusiones Él va a cambiar Porque es evidente que no lo va No le dejas No lo dejas Como mucho puede hacer A ver Hipnosis Pero bueno Es que es eso Follow me Canto mortal Vamos a hacer gigamelodía ya Vamos a cargarnos al Kingdra Bueno, no lo voy a matar Pero bueno Helping Hen Es que Helping Hen En realidad tampoco es tan bueno O sea, Helping Hen Follow me O sea, quiero decir Al Lapras no lo van a ir Van a matar Lo van a A ir a por el otro en todo caso Puedo hacer protec incluso Pero bueno Bastaguardia le voy a quitar Un buen puñal Voy a hacer Bastaguardia a Kingdra Y luego si Si no Quita el campo de alguna forma Que creo que no puede Pues bueno Dinamaxia a Kingdra Es lo suyo Entonces no hará Canto mortal Porque no dinamaxiarías al Kingdra Y luego tirarías Canto mortal Es posible que haga Max Airstream Aunque no me importa mucho Porque el nado rápido Ya está ahí Ya tiene La velocidad Ya la tiene No necesita más velocidad Quizás para Politoid Pero poco más Tampoco Ya digo No necesitaba hacer Helping Hen Con Indidi Más que nada Porque Lapras No iba a pegar mucho más Tampoco O sea sí Sin Lapras Bueno tampoco lo mataba Porque es Dinamax Pero Quiero decir El daño por 4 De liofilización Ya estaba ahí Pero yo creo que las pantallas Son Bastante mejor Meter las pantallas Con El refleluz Es demasiado bueno Maxiciclón Vale Bueno está bien Porque no es daño por stab Es mejor un ataque lluvia No sé por qué lo ha hecho Bueno sí para speed control De Politoid Quizás ha hecho focus al Indidi Quizás debí proteger Indidi O cambiarlo Vale es Life Orb Importante Disparo Lodo Ha hecho focus al Indidi Pero no con un ataque de agua Quizás precie un cambio Ojo con ese Bueno claro Es 100% el drop de velocidad No lo sé Gigamelodía Perfecto Ese es el punto donde yo quería El punto en donde están las pantallas puestas No porque le haga mucho daño Porque seamos sinceros El daño que le hago a Kingdra Es bastante poco Pero ahí está la pantalla Buenísima Buenísima Ojo porque ahora además Se viene el vasta fuerza Pum Mira Politoid Papu Como sufre Se nota el bufo Politoid es muy bueno Defensivo especial Se nota el puto daño Voy a hacer Maxi Tormenta Puedo matar al Politoid Me lo quito de en medio Que me toca los huevos Es que es verdad Es que tampoco me toca tanto los huevos ¿No? El Politoid Bueno Canto Mortal Es lo que me toca los huevos Pues que me puedo tocar más los huevos Otro Pokémon ¿No? Vale Voy a hacer Maxi Tormenta Me cargo al Politoid Hago Protek Para que no me mate el IndyD Es que vasta fuerza Es muy goloso Pero es que pego último Ese es el drama de la vida Pero cambiar Tampoco me da mucho Voy a proteger Mato a Politoid Es que tampoco sé Si lo voy a aguantar Con Protek A ver Con el campo Debería aguantarlo O sea Con el campo Con las pantallas Bueno Voy a hacer vasta guardia Quizás lo predice Vamos a hacer Maxi Ciclón Vale Ay Pareciese que sí Que iba por el IndyD Me mata IndyD No está tan mal Bueno Podría funcionar bien Contra Mungus Eso sí Pero bueno A Mungus tampoco es que me dé Tantos problemas Con Alakazam Hay Kingdra Que bueno Se aumenta la velocidad Pero ya digo Es que tampoco es un problema Eso El Life Orb Y Disparo Lodo Baja 100% la velocidad El Disparo Lodo ¿Cómo se llama? Mood Shot Se llama Puede ser Lo voy a buscar Se quita el campo De Psíquico Pero bueno Tampoco me daba mucho Bueno con Alakazam Me daba ¿No? Pero bueno A ver Politoid Mood Shot 100% Ah ese Speed 100% Pues esto lo deben haber cambiado No me suena que siempre hubiese sido 100% Voy a tirar Duraludon ¿No? Se salve Se salve Sí Supongo que sí Duraludon El problema es si tira Mungus Scizor Perfecto Muy buen Pokémon Para Para sacar ahora Puede hacer Fuerza Bruta ¿No? O ya no lo puede aprender Fuerza Bruta Esperad Bueno sí Puede saber rápido ¿No? Bueno así tengo Tengo las pantallas ¿No? ¿Cómo se llamaba Fuerza Bruta? Fuerza Bruta era Super Power No lo aprende ya Ah sí Vale Pero en VGC también ¿Es válido? Sí Es válido Vale pues entonces voy a hacer Maxi Chorro contra el Scizor Bueno lo quiero quitar de en medio Y bueno puedo hacer Draco Meteor Y también matar a Kingdra ¿No? Total me lo quito de en medio Me deja de tocar los huevos Que Kingdra pues está ahí Vale Maxi Draco A ver soy a Saulvest Y está la pantalla Ya aún así mira lo que me quita eh Ojo que soy a Saulvest Soy a Saulvest Y tengo las pantallas puestas Y él no está bufado Bueno tiene Life Orb Pero joder lo que me ha quitado chaval Y Draco Meteor perfecto Ya me cargo al Kingdra Eso es buenísimo tío Kingdra con la lluvia me fastidiaba un montón Más que nada porque pegaba mucho Kingdra con Life Orb Y luego además Puedo hacer daño al Scizor Pues al fin y al cabo está la lluvia puesta Fuerza Bruta ¿Vale? Bueno ya digo que están las pantallas puestas Además baja el ataque Y la defensa lo cual está bien Sobre todo el ataque Pero la defensa no me importa demasiado Pues si lo puedo tanquear bastante mejor Bien No sé si lo mato eh Pero creo que sí Es daño por Stab Es eh Lluvia No lo mato no Bueno Lapras tampoco tiene el gran ataque especial eh También tiene sentido Pero bueno que esté con el ataque bajado Es demasiado bueno Porque ahora solo le queda un Pokémon A Mungus Que bueno ese sí me fastidia Pero bueno estamos en el campo eléctrico Es verdad no No puede dormirme Ojo que no puede dormirme eh Ojo que no puede dormirme ¿Cuántos turnos le quedan al Al campo eléctrico? Tres turnos Pues tengo que matar a Mungus antes de nada ¿No? Bueno si mato a Scizor ya me lo quito de en medio Pero es que está con el ataque bajado Me molesta tanto Voy a hacer liofilización a Mungus Y he hecho Cometa Draco Ahora no voy a hacer mucho daño ¿No? Pero a la Cazam lo quiero sacar limpio ¿No? Entonces Sí voy a sacrificar a Duraludon Voy a hacer el máximo daño posible Que es con Focor Esplandor Scizor pues bueno es Menos uno de ataque Pantallas no me quita mucho Puño Bala Bien No me mata Mira esto chaval No me quita nada Focor Esplandor Ya digo estoy a menos dos No voy a hacerle mucho daño Joder chaval Eso ha sido crítico ¿Verdad? Efectivamente Eso ha sido crítico No quitaba tanto Y liofilización súper efectivo Que mata a Mungus Creo en principio No lo mata Ojo Esporas Campo eléctrico Y ya está Eso es lo que me daba la ventaja Si no a lo mejor Tú espérate que Bueno No creo que lleve Danza Spada Pero a lo mejor Podría llevar Danza Spada y Esporas Y me fastidiaba ¿No? Voy a hacer liofilización Porque ya me lo cargo Un poquito de en medio Voy a hacer Focor Esplandor No se redirige ¿No? Porque es primero más rápido Duraludon Pero si lo resistiese No creo que lo resistara La fuerza bruta Voy a hacer liofilización Y bueno Si voy a hacer Focor Esplandor Pero bueno En principio Ahora no tirará Ahora no tirará Bullet Punch Polvo Ira Es igual porque ya digo Que tienes Talwart O Stulwart O como se llame El amigo Vale pues si Al final No he hecho puño Vale perfecto GG GG que no mato De un liofilización No mato al Scizor Eso se tiene que decir Pero si eso Mira Ahora Duraludon muere Pero es que está Menos 2 de ataque Menos 2 de defensa Que da igual Porque todo lo que me queda Es físico Y pues se viene Alakazam Psíquico Y ya está Porque además Liofilización Que no lo mata Pero ya lo dejará Tocadísimo Perfecto Perfecto Ya no hay lluvia Una lástima Pero bueno Alakazam Joder El campo eléctrico Ha estado colocado En el momento perfecto Yo juego porque Su equipo si que me gustaba La verdad es que Pareciera un buen equipo De lluvia Luego hago Hidrobomba Y psíquico Puedo proteger incluso Si quiero Alakazam Pero bueno Vamos a hacer el máximo daño Que pueda Basta fuerza Bueno Basta fuerza Es el psíquico Vale Quita menos Pero bueno En campo de psíquico Quita más Let's go Y lo he matado Let's go Si señor Esa victoria Rico nuda Pistonuda Tenemos la victoria Me gustaba mucho El outfit Que llevaba así Con el gorro No es el gorro Es la corona Pero bueno Yo tengo también mi corona Mirad mi corona No sé de dónde La habrá sacado Pero bueno Antes de seguir Os recuerdo Que podéis suscribiros Ya somos más de 30.300 Suscriptores Una burrada Con el nuevo DLC Hay bastante gente Que está mirando más Los vídeos de VGC Así que bueno Un saludo a toda la gente nueva Y vamos a proseguir En estas trágico aventuras Que son el VGC 2014 1200 Ya no sé ni qué año estamos Tenemos LOL Polito, Exisor, Kindra Lo mismo Ripariore, Amungus Incineroar Vaya, vaya, vaya La base de Polito, Exisor, Kindra, Amungus Parece que son Una base bastante buena Pero no lleva Trick Room O sea Lleva Ripariore Pero no lleva Trick Room ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Qué me quieres contar con eso? A ver, vamos a jugar Lapras Igualmente O sea, creo Creo que está bien así Pues es lo mismo ¿Vale? Polito, Exisor, Kindra Lapras Y sin problemas Lapras y Indidí Lo mismo Pues si tira Amungus Es que me está jugando Prácticamente lo mismo Entonces yo también Voy a jugar lo mismo Aunque sea otra persona distinta Desde luego Creo que voy a coger Los mismos Pokémon ¿No? En plan Duraludon a la Kazam Porque no tengo Un Ergibola Bueno Terrakion no está mal Aquí tampoco Porque tiene Incineroar Tiene el Ripariore Creo que voy a tirar A Terrakion aquí En lugar de Al Kazam Y tiro Duraludon Sí Sí, sí Let's go Let's go Joder Tío, mis rivales Siempre escogen antes que yo Yo os recomiendo Que os toméis Todo el tiempo del mundo Con calma Hay el tiempo que hay Podéis agotar Hasta el último segundo Y luego Si necesitáis más Pues va a ser una putada Pero Gastad todo el tiempo Que tengáis Importante Politoed Kingdra Madre mía Madre mía No seré yo Un visionario No seré yo Un visionario Misma abertura Diferentes personas Madre mía No seré yo Un visionario Necesito el follow me Con Lapras No con Indidi Madre mía No seré yo Un visionario Igual De hecho Incluso creo que Puedo proteger a Indidi Mira que te digo Voy a proteger a Indidi Voy a hacer Gigamelodía Kingdra Otra vez Protect Porque así Bueno me atraviesa Lo que es el Max Airstream Si lo hace Pero bueno Si no no me quita tanto Pantallas Y ya estaríamos Bueno y si cambias Una putada Porque desde luego Podría pegar con el Bastafuerza O Bastiafuerza O Bastafuerza Luego no me voy a acordar Como se llama en inglés Vale Ojo porque no está No está dinamaxeando Eso significa que no lo ha dinamaxeado Porque él sería más rápido Con Kingdra Lo cual está bien Porque si pega a Indidi Lo resisto O sea Inmune Protect No me atraviesa nada Perish Song Ahora como haga Perish Song Nos vamos a reír poco No tiene ningún trapper ¿No? Así que tampoco es ningún dilema Protect Perfecto Ah que Follow me Follow me Indidi No Hidrobomba Madre mía Si señor Ese protec Escaldar Focus Indidi Madre mía Como lo he olido Como lo he olido Mira esa gigamelodía De hecho si no hubiese dinamaxeado Era matanza de Texas Pero a Kindra Pero ahora tengo las pantallas A largo plazo Está mejor que la gigamelodía Madre mía Ese protec de dioses Ha sido un protec de dioses Eso Madre mía Lo tenemos Sigo con la gila Bueno Nada voy a hacer Es que claro Si hago maxi tormenta Estoy contando a la mungus Otra vez Pero el Indidi También se jode Con el bastaguardia Bah que más da Es daño por esta Vamos a hacer maxi tormenta Politoed Basta fuerza Contra Kindra Hidrobomba Si pero ahora Están las pantallas Amigo Esto es una diferencia Sustancial Respecto a antes Si que está la lluvia Pero joder Ojalá va a tener La psiquic Si tío O sea Realmente hubiese funcionado mejor Mira esto Pego primero Mato a Kindra Y luego se quita la pantalla Madre mía Speed Calculate Amigo Speed Calculate Escalar Con lluvia A lo mejor Le iría mejor La psiquic La verdad En los dos combates Que hemos jugado Hubiese ido mejor Vale Este lleva Masebs de defensa especial También es cierto Que creo que ya La había atacado más Antes Pero bueno Pero bueno Me he quitado en medio A Kindra Que pegaba mucho más Que Politoed Y además Será mucho más rápido Politoed Puede aprender Viento Hielo Y ya no la aprende Porque antes era Tutor Pero ahora Vale Citrus Berry Aún no ha dinamaxeado Recordémoslo Pero yo Ya he puesto las pantallas Tengo Light El Light Clay Se llama Reflelu Lo cual aún me garantiza Seis turnos más Creo Si no me equivoco De sobra Y con Lapras además El Lapras Que contea Bien su team Bastante bien Bastante bien en realidad Seisor otra vez Nos estamos enfrentando Contra el mismo equipo Pero claramente Es una persona distinta Vamos a hacer Maxi Chorro Contra el Seisor Es protect Es que quiero meter el campo ¿No? Otra vez Quizás hace Puño Bala Voy a tirar a Duolado Porque Fuerza Bruta No creo que lo haga O sea Si tira Puño Bala Me lo da Duraludon No me quita mucho Luego se viene El ataque de agua Porque es eso Polito Tampoco me putea Y además No solo no me putea Sino que además Como no me molesta Lo tengo que ignorar Porque es un Pokémon Muerto en su equipo Eso es muy importante Si tenéis la ocasión De ver que Un Pokémon Suyo está muerto No vayáis a por él Porque es un 2 contra 1 Básicamente Danza Espada Vale Esto sí que puede ser Más peligroso Pero bueno Ir a por Seisor Ha estado bien Aún así El Puño Bala Me lo puedo comer Por eso Creo que voy a tirar IndiDi Luego otra vez Maxi Chorro Perfectísimo No lo mato Vale Porque no tiene Tanto que edad especial Lo he matado Madre mía Antes no lo he matado ¿Verdad? Vale que está la lluvia Puede ser que este sea El otro fuese más defensivo Puede ser Quizás a Solver Joder Me lo he ventilado El Seisor Me lo he ventilado Brutalmente Ahora que queda Amungus Si queda Amungus No tiro a IndiDi Porque está el campo eléctrico Puesto aún Incineroar Bueno Lapras es counter De los equipos de lluvia No estamos viendo Los equipos de lluvia Me los estoy merendando Dos equipos de lluvia Dos merendadas Porque además He ganado de bastante Aún no he dinamaxeado ¿Verdad? Seguramente quería Dinamaxear con Seisor Y no le ha salido bien Vamos a hacer Hidrobomba Al Incineroar Qué bonito Y Thunderbolt Bueno Incluso podría cambiar A Duraludon Por IndiDi Más que nada Porque no me puede dormir Y así Si me tira fake out Con Incineroar Me lo paro Y ya está No hay ningún problema Vale Perfecto Cambio de campo Campo psíquico Es eso Es más que nada Para el fake out Perfecto Joder Estoy jugando bien Esta vez Ah Si que tiene viento y hielo Speed control Eso si que es importante Joder Estoy jugando De dioses hoy O sea Este video es brutal Ahora si no falla Al Hidrobomba En principio Incineroar Debería morir Está la lluvia Super efectivo Está Eso es kill Single target Asaulvest Seguramente será Porque Me lo ha aguantado Muy bien Seguramente es Asaulvest Hago trueno Para no fallar No Porque si es Asaulvest Tengo miedo De que por algún motivo Lo aguante Follow me Voy a hacer Protect Total que ahora Envite Igneo Quiere matar a Indidi Lo quiere hacer Voy a tirar Protect Lo huelo Lo huelo Lo huelo Que se lo quiere quitar De en medio Pues yo lo protejo Lapras Que pegue tranquilamente Luego lo Tengo de reserva Para hacer follow me Si es necesario Escaldar Madre mía Como se huele Como se huele Al arido Hostia Si hubiese hecho trueno Quizás no lo mataba Madre mía Y lo evita Efectivamente Si señor No cambiaba nada Vale Era kill igual Y si como mucho Hubiese cambiado Luego para reiniciar Las stats Pero bueno Igualmente Estando a menos uno Mataba al Politoed de Liofilización Es super efectivo Madre mía Lapras Está ventilando Es anti-rain Esto no Claramente Claramente A ver Liofilización Pum Helping hand Y ya me aseguro Que Si me mata Al Indidi Se retiró GG Grandes combates Me han encantado A vosotros A vosotros Os han encantado A mi Brutal Hombre Cuando son victorias Son muy divertidas Para el que está ganando Cuando son grandes victorias Porque han sido grandes palizas Pero bueno Funciona muy bien Contra lluvia O sea Los pokémon de lluvia Habituales Son Kindra Que coño Kindra Politoed Amungus Seesor ¿Sabes? O sea No hay más De hecho Si voy al Pikalitix Estoy seguro Que encuentro Esos teammates A ver Pikalitix Amigo Pikalitix A ver A ver Politoed ¿Cuáles son los teammates? Kindra Amungus Seesor Vale Pero está por ahí Rilaboom Rilaboom Si que te hace más daño Y Toex Bueno Toex no tanto Porque tienes la habilidad Anticríticos Pero bueno ¿Qué me vas a contar? La mayoría de los pokémon de lluvia Lapras Se los para bien También es cierto que los pokémon de lluvia Bueno Bueno Politoed ha subido bastante Y Kindra también Bueno ha subido Porque no estaba Así que bueno Ya tenemos el anti lluvia ¿No? Bueno Vamos a terminar con el equipo Aunque he salido Un poco Para despedir este Fantástico Video tutorial De cómo liberar su celular Madre mía Una vez lo escuché esto Ya lo tomé como el tópico De los tutoriales Latinos O sea Me podéis Dir hashtag Racismo A ver Gestionar equipos públicos ¿Dónde estás amigo? Aquí Me ha molado mucho Lo de Indidi a la Kazam Bueno sobre todo Indidi Indidi Bueno a la Kazam No ha llegado A jugarse Pero seguramente El siguiente vídeo Os voy a volver a traer Este equipo Porque me ha gustado mucho Indidi Me ha gustado Lo que no sé Si mantener Las gafas protectoras ¿Vale? Podéis dejar En los comentarios Si vosotros Cambiaríais La verdad es que La Psychic Seed Hubiese funcionado mejor En los dos enfrentamientos Que hemos tenido Pero bueno Dos enfrentamientos No son suficientes Para poder Tener una Una visión global Pero bueno Nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Podéis suscribiros Comentad Dale un like Ahí lo tenéis Suscribíos Un buen like Ya somos más de 30.300 Podéis seguirme También aquí lo tenéis Abajo En Twitter E Instagram Encontréis aquí abajo También en la descripción Los enlaces Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Mira esta gente Papus Gente Genial Mira esta gente